¿Qué buenos días mis amigos? Aquí venimos una vez más a Piramide Lake Hoy el clima se mira muy bonito Esperamos que nuestro Dios los bendiga este día y ahora Porque pues ayer ni antier no vine Vamos a ver que capturas tenemos el día de ahora Porque como les digo vamos a buscar ahora los pescados Venimos con Eliseo, sus primos Otra vez más Eliseo, ¿verdad? Vamos a ver si agarramos algo bueno Ahí esperamos Entonces como les digo mi gente aquí siempre Vamos a ver que bendiciones tenemos el día de ahora Así que ahí estamos mi gente siempre con todos los poderes del mundo Y esperamos que nuestro Dios los bendiga para siempre Así que acompáñenos a esta buena aventura Acá vamos a tener el día de ahora Siempre recomendándonos a nuestro Dios Porque Él es el único Rey del Universo Y pues con todos los poderes siempre del mundo No hay que agüitarlos Y hay que seguir adelante Porque la gente ponga trompioso en el camino El diablo siempre está alrededor de todos nosotros Siempre molestando y molestando Pero no vamos a tener ningún problema mi gente Siempre continuando como humildes que somos Y no hay que tropezarnos mi gente Porque si los tropezamos Vamos a caernos Y hasta ahí llegamos Pero aquí estamos mi gente Siempre con todo Apoyo a nuestra aventura Aquí estamos mi gente Una vez más Siempre Agarrando unos buenos manjares Aquí Miren Ahí está este ¿Cómo se llama? Aquí está Edras Aquí está Edras Edras ¿Hiran Edras? Pégale chico Pégale Porque Ahí está mi raza Ahí lo vamos a dejar Porque estamos picando ahorita mucho Siren mi gente aquí Cuanto hermosos manjares Está sacando aquí el Iseo Aquí A mi raza Siempre aquí Lleando lo mejor de los videos Aquí verdad siempre Para que vean aquí Es una chulada Estrada Como pueden ver Miren Ahí está mi gente Siempre miren Ahí estamos Ahí estamos Eso es todo papá Ahí estamos Gente otro más Gracias a Dios Siempre Estamos con toda la bendición Y todos los poderes del mundo Como les digo mi gente aquí Hay que Hay que venir con todos los poderes del mundo Para que nuestro Dios nos bendiga siempre Ahí estamos mi gente Vamos a continuar El Cherif A ver el Cherif señores Miren Lo pasó Va para el agua ahorita A dar puro billete ahorita Puro stripe Miren Que va a bajar ahorita mi raza Aterrizar el Cherif Así que ahí estamos mi raza Ahí va bajando Ahí va bajando el güey ¿Hay hielo ayer? Son los de la mañana Eso ahí Miren mi gente Ahí estamos ya con el sopas Ahí Ahí está ahí Ya los primeros de la mañana Ahí estamos Mira Al liceo Los dos que nos cayeron ahorita ¿Verdad? Sí Tanto más Que el de la mañana Llevamos unos pequeños mojares aquí Ya terminamos el día Aquí tenemos otro liceo Ahí estamos liceo Un poco más o menos el día Está chévelo Miren Está con una boca abiertona Ahí Tremendo animal Para el caldo Ahí también Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Los dos más Que yo tampoco Pero Ahí está Miren Ahí para el caldo Ahí estamos Miren Te gracias Ahí vamos Pues Agarramos como unos 15 ¿Verdad? Por ahí Sí O sea Ahí nos fue bien Llegamos por la casa Ya Pues Este día Este día Estuvo ya Así que Ahí estamos Mientras siempre Con todo Y pues Le agradezco Por Porque Pues Ahí estamos Y así que Ya este video Se ha terminado Pues Así que Gracias por acompañarnos Este día Y pues Esperemos El día lunes Primeramente Yo en Castell A probar Castell A ver Cómo nos va en Castell Ya pues Aquí está Un poco Ya de espacio Pues Pero así Siempre está cayendo Sus varios Lo que pasa Que hoy Ustedes saben Mucha lacha Que hay Aquí miren 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 donde está la pesca Está todo lancherillo Porque Ya esquianan las lanchas Aquí corriendo Lancha grande Entonces Mi gente No lo deja pescar a uno Vean Lo que es Lo que es la Buya La lancha Un gran Buyaranga La lancha Se de nosotros Que hace una vuelta Y pues Aquí Siempre Gracias a Dios Con todo Fuera del mundo Siempre igual Pues Aquí Este Pues nada Siempre Recordándole Que Se sufrean En mi canal Y pues Que como les digo Hay muchos problemas En el Mucha gente Andan ahí Pues tratando la manera De querer buscar problemas Conmigo Y pues Les agradezco a la gente Que me apoyen Y pues Como les digo Yo no me meto con nadie Mientras no me toque a nadie No me meto con problemas Mi gente ¿Verdad? Entonces Yo siempre Seguiré Llevando los mejores Mi video Que pueda Y pues Como les digo Yo no Me gustan los problemas Si a la gente Le gustan los problemas Pues que se los aguarden Para otras personas Menos para mi Porque yo no padezco de eso Gracias a Dios Siempre Siempre Seguiendo la bendición De Dios Porque Él es el único Que me apoya También Mi gente Así que Ahí estamos mi gente Y vamos a A seguir A nuestra casita Así que Saludos y bendiciones Para todos Y que Dios los bendiga Hasta sus hogares Y sus familias Ahí estamos mi gente Que pasen un feliz día 4 de julio Para todos Aquí en el liceo Una carne asada Liceo El 4 de julio Aquí también Ahí estamos Ahí estamos Estamos esperando ese día Ahí estamos Ya sabes Liceo Aquí estamos mi gente Pues ya gracias a Dios Que Dios me los bendiga Todos en casita Y que tengan un feliz día El 4 de julio Y todos los días También que Dios los bendiga Ahí estamos mi gente Saludos Bendiciones ¡Gracias!